Había algunos compañeros hechos bolas con lo del aeropuerto en el lago de Texcoco que por supuesto no había que aprobarlo, debió haber habido una participación mayor de la gente es cierto que faltó que hubiera más casillas, más cercanos a los lugares donde habitamos pero hubo gente así como, no pasa nada, no pasa nada, hubiéramos perdido esa batalla y nos chupa la bruja porque de 7 mil pasó a 14 mil millones de dólares y aquí en Iztapalapa sabemos muy bien qué pasa cuando se deseca un lago se hacen las grietas famosas, falta el agua, cuando llueve se inunda era una locura hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, se paró ahora viene una nueva consulta, es también importante, no es una batalla política que era clave como la del aeropuerto, pero es una consulta importante les pedimos que participen, que ahí pongan en lo que están de acuerdo, en lo que no están de acuerdo no, ahorita que vengo de la Guamistapalapa me volvieron a insistir que si se va a atropellar a pueblos originarios, a indígenas, ahora con el tren maya no, de ninguna manera, ni se va a destruir selva la idea es que se haga por las vías que ya hay, por las carreteras que ya están yo creo que donde hay comunidades y pueblos indígenas, no creo, eso dice la ley debemos consultarlos aparte de la consulta que se está haciendo ellos deben aprobar y si no aprueban, pues ya se chingó el asunto tendremos que buscar otra ruta, porque tenemos que ser muy respetuosos de las decisiones de la gente, nosotros no llegamos yo no estoy en el gobierno, yo soy diputado, pero no llegamos de todos modos, compañero presidente electo al gobierno para repetir lo mismo que hemos combatido durante décadas con el propio Andrés Manuel a la cabeza nosotros no vamos a, no vamos a traicionar pues puede salir algún corrupto, seguro saldrá pero no lo vamos a tolerar, lo vamos a mandar a la cárcel al que traicione, al que engañe, al que se burle del pueblo al que le robe al pueblo, luchamos a los leones ahí no va a haber tolerancia a nadie, de hecho esta semana queríamos aprobar la ley de revocación del mandato que el pueblo pone, el pueblo quita con su voto que se junten firmas, no muchas y que queremos quitar al pinche diputado federal porque se hace huella, o al diputado local o al regidor, o a la alcaldesa o a la jefa de gobierno, o al presidente de la república fíjense, le dicen a López Obrador dictador, todavía ni empieza su gobierno y ya se les hizo largo el sexenio los cabrones, derechosos y no han empezado todavía y ya le están diciendo dictador y lo elegimos con más de 30 millones de votos 32.7 nos dice el compañero fíjense fuerte y luego, no solo esto de los 32.7 millones de votos sino además, es tan demócrata que ya dijo que a la mitad de su sexenio con la elección de diputados federales de 2021 va a consultar si se queda o se va la gente sin que nadie junte ni una firma sin que nadie pida que le revoquen el mandato él solito dice voten si me quedo o me voy eso es ser un demócrata eso es no tenerle miedo al pueblo eso es estarle consultando todo el tiempo inclusive cuando nadie está inconforme porque yo francamente no creo que vaya a haber van a estar la televisión, el radio y la prensa escrita desde mentirosos golpeando, mintiendo, distorsionando pero yo creo que abajo la gente va a estar contenta con el gobierno del compañero presidente electo porque pues ya lo conocemos ya lo vimos en el DF que es un hombre de trabajo que es un hombre honesto que es un hombre comprometido que es un hombre echado para adelante yo hay cosas en las que muchas gracias compañero muchas gracias por tu muchas gracias si no te preocupes muchas gracias fíjense que ahorita que me dice compañero este comentario tan bonito pues yo puedo venir no solo a mi distrito sino voy a todo el país bueno esta no es parte de mi distrito aquí no me tocó que me le dieran ustedes y vengo y la gente se reúne le escucha y me hace comentarios muy bonitos la verdad que a mi me comprometen me comprometen porque este pues ese es esa es la tarea entonces yo termino para si hay alguna intervención algún comentario alguna pregunta vamos a ir todavía vamos otra asamblea hoy empezamos temprano por cierto Raúl pásame mi chamarra no ya me está dando frío ya estoy sintiendo ya me estoy haciendo viejito Dios me hace este hoy empezamos con una entrevista en el sur de la ciudad ahí en el financiero que estuvo muy bien ahí está en internet este nación 321 y luego me fui a una reunión con una mujer que ha estado muy activa en lo de contra la trata de personas luego me fui a la guagua Iztapalapa no me eché la pincha hamburguesa que andaba convirtiéndose en hot dog y llegamos aquí rayando el caballo y luego cerramos en una asamblea en mi distrito en el molino donde pegó durísimo el sismo que por cierto ahí hay un compromiso de que a todos los damnificados por el sismo no se les va a dar un préstamo se les va a apoyar para que rehagan su vivienda y donde está en grietas pues los vamos a tener que reubicar porque esos lugares no son no son seguros entonces este está la claridad de todo lo que tenemos que hacer no más es cosa de que nos tengan paciencia porque nos va a llevar un tiempo de que nos tengan confianza no un cheque en blanco confianza que cuando algo no esté claro a ver qué pasó ahí Gerardo ¿no? este de hecho alista en pluma o su telefonito porque soy el único pinche diputado que no soy pinche que le da su número telefónico a todo punto entonces anoten a él les va de una vez yo lo único que les pido es que